Un proceso que conlleva una serie de acciones es la entrega de concesiones en la franja fronteriza en los cantones de Cotobrus y Corredores, un trabajo que es liderado por el Instituto de Desarrollo Rural, que a la fecha ya otorgó unas 1.300 concesiones, pero aún falta mucho por hacer, pues en ese sector hay unos 9.000 ocupantes. Siempre se ha buscado la manera de simplificar los procesos, sin embargo hay que tener en cuenta que para entregar una concesión tenemos que verificar que ese terreno no tenga afectación a Patrimonio Natural del Estado, a Geología y Minas, Museo Nacional, Acueductos y Alcantarillados, Derechos de Vía, porque el Instituto administra en forma residual, eso significa que administramos lo que no le corresponde a otras instituciones públicas, entonces primero tenemos que hacer las verificaciones, las consultas con esas instituciones para luego proceder a otorgar las concesiones, eso implica un trámite bastante extenso, sin embargo también hay que reconocer que las instituciones han dado un gran aporte, un gran apoyo en esa línea de simplificar los procesos. El director regional de el INDER, Álvaro Chanto, explicó que estas franjas pertenecen al Estado y la institución tiene que poner a derecho a quienes viven en estas zonas. Primero, las franjas fronterizas es un área de dos kilómetros paralela a la frontera que corresponde su administración al Instituto de Desarrollo Rural, son terrenos del Estado en administración del INDER, en esa condición de administración pues el Instituto debe velar primero por poner a derecho las ocupaciones mediante el otorgamiento de concesiones y es un proceso que se torna ya para la institución en una actividad ordinaria, una labor ordinaria sobre la cual se avanza con el equipo de trabajo que está nombrado, tanto en Cotobrus como en Corredores. Como parte de las gestiones se tienen que respetar los derechos de vías. Se detectó una situación en la ruta entre Paso Canoas y La Cuesta, por lo que se coordina con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para resolver este tema. Para cualquier concesión es que se respeten los derechos de vía. Se han presentado una inquietud sobre todo en la ruta Canoas-La Cuesta, que es ruta nacional, que por ley tiene un mínimo de 20 metros. Es un área en administración del MOB. Sin embargo, las construcciones están ubicadas en parte del derecho de vía. En ese sentido se ha mantenido una estrecha relación con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. En el mes de febrero se hizo una gira donde participó el viceministro de Obras Públicas. Se analizaron algunas opciones. Sin embargo, a la fecha todavía estamos esperando de parte de las autoridades del MOB una respuesta. En el INDER están a la espera de la respuesta del MOB para continuar con los procesos. El funcionario dijo que dentro de este trabajo hay que ver el tema de la concesión y propiciar el desarrollo, estimulando diferentes iniciativas.